Baby, desde que te fuiste, mi vida no es la misma Tengo que mentirle a mi corazón y ocultarle la verdad Y muchas veces pienso que todo se me va Y pasó el tiempo en tu ausencia Se me acaba día a día el corazón y el sentimiento Y no lo entiendo, ¿qué es esto? Que me ataque y me destroza el corazón del sufrimiento Pasa el tiempo, no quiero que se acabe lo que siento Quisiera que siguiera el sentimiento Pero tu ausencia hace que yo pida clemencia Ya no tengo la ciencia para soportarle un cambio rocundo Se me acaba mami, se me acaba el mundo No sabes la falta que tú me haces Chica, por favor, vuelve hacia mí No sabes la falta que haces sin ti Chica, por favor, vuelve hacia mí No sabes la falta que haces sin ti Y pasó el tiempo en tu ausencia Se me acaba día a día el corazón y el sentimiento Y no lo entiendo, ¿qué es esto? Que me ataque y me destroza el corazón del sufrimiento Siéndote sincero, no aguanto un día más sin ti Dime cuánto tengo que esperar por ti Dime dónde tengo que buscarte, amor Que buscarte, amor Siéndote sincero, no aguanto un día más sin ti Dime cuánto tengo que esperar por ti Dime dónde tengo que buscarte, amor Que buscarte, amor Dime dónde tengo que buscarte Para encontrarte Amor Dime dónde tengo que buscarte Para encontrarte Amor Amor perdido No te encuentro Por más que pase el tiempo No hay buen momento Decirte Que te haces a mí Y solo me encuentro Porque tú no estás aquí Mala verdad, porque tú no estás aquí Tanto que he sufrido y no estás en mí A veces pienso Esto no tendrá fin Por más que trato, nunca llegas a mí Y pasa el tiempo en tu ausencia No siento tu presencia Tal vez sea coincidencia Que no te tengas conmigo, amor Y pasó el tiempo en tu ausencia Se me acaba día a día el corazón y el sentimiento Y no lo entiendo ¿Qué es esto? Que me ataque y me destroza el corazón del sufrimiento Nuevo milaniel Nuevo milaniel Sigo buscando el amor Yeah, yeah Oh, oh Un alias Un ecstasy Nuevo milaniel Ha, ha, ha Oh, no Un ai Un alias Un alias Gracias por ver el video.